Hola amigos, muy buenas tardes, soy Beto Ramirez, soporte técnico internacional de Genius y vamos a hacer rápido unas pruebas de tipo Open Show con un subwoofer Vulcan B10 dual de 2 ohms y vamos a utilizar un amplificador de la línea Black Frame que son aplicadores coreanos de 2600.1 y vamos a hacer una prueba trabajando a 1 ohm, a 1 metro, a 3 metros y 6 metros, vamos a hacer una prueba a 3 metros de distancia, vamos a hacer una prueba rápida de 6 metros, vamos a hacer una prueba rápida de 6 metros, vamos a hacer una prueba rápida de un equipo que uno puede armar muy sencillo, la caja tiene 0.5 pies cúbicos, la caja ventilada tiene 2.80 y tiene un puerto de 50 pulgadas cuadradas por 5 de profundo, puede dar unos números muy similares en cualquier tipo de vehículo ya que es Open Show y espero que les haya gustado, es una prueba rápida de Open para que puedan ver más o menos la diferencia entre distancias y los invito a que nos sigan en redes sociales, lo que es Instagram, Youtube y Facebook. nos vemos en el próximo video media en otros videos, Jesus, ¡Gracias!